Con LG, el fútbol es full equipo En el día del padre, por cada 200 mil pesos en compras de productos LG Participa en la rifa de una Toyota Prado BX 5 puertas Para meter un golazo en el regalo de papá Tengo un país, tengo todo, tengo LG En el lugar que estás, puedes hablar cuatro veces más Si compras tu City Pack desde el primero de mayo hasta el 30 de junio Si recargas 10 mil, obtienes 40 mil Con una recarga de 20 mil, te damos 80 mil ¿Ves? Obtienes cuatro veces más de tiempo al aire con cada recarga City Pack Hola, el prepago que necesitas en el lugar donde estás Así se oye el sonido amplificado de un pelo dañado, tratado con un shampoo normal Ahora, oigamos el sonido amplificado del mismo pelo, tratado profundamente con Dov Therapy Dov Therapy actúa profundamente y regenera el pelo Dejándolo suave al tacto Cuida tu pelo con Dov Therapy, ahora también en cojín ¡Nos hiciste guaná-nana! Es guaná-nana ya, con agua o con leche Con agua o con leche Nuevo guaná-nana ya, el sabor natural de la guaná-nana Madurita, con fibra natural Yo los llevo Ay, quedó más bajito Con agua, con agua Ay... Santi, ¿qué estás tomando? ¡Guaná-nana ya! ¿Quieres? ¡Guaná-nana, guaná-nana, guaná-nana, leche! Este mundial píntalo a tu gusto Píntalo con Vinitex de purposes Estamos tan bien juntos con Kinder Sorpresa Y le gusta tanto el chocolate Kinder Se nota que está hecho especialmente para los niños Con Kinder Sorpresa crece bien de verdad Como sabemos que quieres más, te lo damos Ahora Orbitel te trae WiMAX para abrirte un mundo de posibilidades Más entretenimiento, más comunicaciones, más internet banda ancha Más vida, más Orbitel Tu compañía donde estés Las mejores cosas de tu vida son libres de impuestos Hay otras que necesitan de tu contribución ¿Listo para el examen? En un segundo, ¿me das una poni malta por favor? Prepárate bien con poni malta Busca las tapas premiadas con...